Andrea Torres, porque es tan papi Claro, vamos chicos Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solita Triste, sola y desesperada Ay, 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 amorcito Destrozaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo solo tengo tu amor Me moriré, cariñito Triste, sola y borrachita Ahora sí Una impro primero, una impro Claro, claro ¡Eso es! Guapirón y los puntos del amor Un solo corazón ¡Dice! ¡Ana, tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡No! ¡Ana, tira! ¡Ana, tira! Yo estoy tomando esfuerzo, amor Ella se fue y solita me dictó Fregan cerveza, quiero calmar mi dolor Esa noche no fue para olvidar A esa mujer que no me supo amar Tomo por ella porque ya no volverá Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solito Estoy sola y abandonada Ay, 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 amorcito Destruzaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya yo no te he contado Te moriré, cariñito Listo, sola y borrachita Arriba las manitos ¡Qué rico! Arriba las manos Papi, 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 papi Listo, sola y borrachita Arriba las manos Arriba las manos Esa noche no fue para olvidar Esa mujer que no fue para olvidar Tomo por ella porque ya no volverá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, 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 amorcito Destruzaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya yo no tengo tu amor Te moriré, cariñito Triste, sola y borrachita Abajito, 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 abajito Abajito, abajito ¡Ah, ah, ah! ¡Me lo dice! ¡Los puntos! ¡Vamos a la mamita! ¡Vamos a la mamita! ¡Papilo, papilo! ¡Vamos a la mamita! ¡Los puntos! ¡Los amor! ¡Con dice! ¡Ay, ay, 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 amorcito Me dejaste tan solita Triste, sola y abandonada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los puntos! Destruzaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya yo no tengo tu amor Te moriré, cariñito Triste, sola y borrachita Y a mi lado se río, y a mi lado se río, la palma se río, ¡eh! ¡Se río! ¡La palma se río! ¡Eso! ¡Los puntos! ¡Ah, sí! ¡Júmase! ¡Vamos a hacer muchas gracias! Papilón, papilón, la derrido a mi lado, ¡se nos lo juntaron! ¡Los puntos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Radio Las Caribeñas, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho Perú! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!